¿Qué pasa caracoles medievales? Aquí sí retransmitiendo y de nuevo desde Kingdom Come Deliverance. En este vídeo vamos a seguir con la guía de pociones. Y nada, como podéis ver en pantalla, vamos a hacer la poción licores. Así que nada, vamos a ello. Primero todo, los ingredientes. Necesitaremos uno de menta, uno de salvia y uno de sanjuán. Si pulsamos la E, lo prepara automáticamente aquí y simplemente tenemos que ir añadiendo. Vale, tal como hemos dicho, primero de todo hay que coger el spirit, que es el licor. Lo añadimos. Cluc, 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 cluc. Vale, primero de todo, añadimos la hierba de sanjuán. Y lo hirvimos, bueno, lo calentamos un turno. Damos el acú. Ya se va calentando, voy a ir con lo siguiente. Vale, añadimos uno de salvia al mortero. Y uno de menta al mortero. Lo machacamos bien machacado. Chacachaca, chacachá. Lo añadimos ahora a la tetera o caldero, llamarlo como queráis. Lo calentamos una vez más. Y ya está listo para crear rapondio. En este caso, no la recogeremos directamente, sino, aunque es un licor, lo vamos a destilar a través del alambique. Así que, hinchamos encima del alambique. Clum. Lo vertemos. Ahí está. Y a darle caña. Y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro superlicor. Has destilado licores. Vamos a ver qué hace esta poción, para que la podáis ver. Licores. Creo que teníamos cuantos. Tengo aquí unos cuantitos. Vale, importante. Nos produce 30% de alcohol. Eso es bastante importante. Y bueno, simplemente es fuerte de vida alcohólica. Cuidado con la resaca, tal, tal. La podéis utilizar para vender. La podéis meter dentro de calderos de comida, para ciertas cosas. No voy a decir nada. Y bueno, alguna que otra misión también podéis utilizarlo. Y nada. Hasta aquí llega este pequeño vídeo. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa, me dais un toque. Y nos vemos al siguiente vídeo. Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.